...cabezazo para el portero Avellaneda, sale rápido ahora los canarios, Vidangosi, lo quería molestar... ...Muiraghi, Néstor, balón siempre arrasa de césped, Vidangosi con chupete, le pega Vidangosi... ...¡Gol! ¡Gol! Verá, Matías Vidangosi, el amague de querer hacer el taquito, le pega Vidangosi... ...balón travieso, Vidangosi... ...dominado Matías, este es Vidangosi, esperando encontrar espacio para el arco, el enganche, le pega Vidangosi... ...Sigue Vidangosi, sigue Vidangosi, carrerón de Matías Vidangosi, levanta la cabeza por aquí o por allá, combina con parada... ...¡Suazo! 22 años para Vivero, lateral derecho, Zaguero también por derecha... ...habrá el tiro libre, levanta Matías Vidangosi, pelota al área y viene primero... ...Ruizo Vivera, lo que venía para Matías Vidangosi, que deja a uno en el camino y este... ...la tiene que ir en Sepúlveda, trata de presionar, trata de robar la Unión San Felipe... ...y está en el área, el taquito de Vidangosi, que linda jugada... ...por esa Luisa Recoleta... ...este es Matías Vidangosi, que la pisa la tiene, un regalo en Tuna... ...bueno, dibujo maestro... ...más allá de que el balón de Tuna lo pueda aprovechar un poquito mejor... ...pero hasta ahí marca de buena forma Salute aquí... ...quiere girar Martín Carreño, haciendo sus primeros contactos con el balón... ...acá está Vidangosi entre dos, el giro de Vidangosi... ...saco Pereira, control de Matías Vidangosi, lo va tomando paso... ...uno, dos, tres, ah bueno Matías... ...como en Canadá Mati, incluyendo rivales... ...no se atrevió, tenía... ...puede actuar sin problemas en este encuentro... ...Antilev, Fidangosi, atención, pizcando Douglas Stey, entrando al área... ...cae Douglas Stey... ...ante la presión de Medeiros... ...Pereira, de primera Vidangosi... ...parada, largo... ...suazo bueno en la especialidad... ...y esta mira, pelotazo de Vidangosi... ...la asistencia... ...ahí, Valetelier... ...le quedará a Vidangosi, lo elude a Besica, que está bonestado... ...Vidan... ...viene por acá Matías, que la aguanta... ...ah, qué linda era esa... ...cierrante... ...la presión de... ...ah, qué lindo control... ...el lindo contraorientado... ...ahí está Vidangosi... ...ah, la pico para... ...ya arranca el juego que anima la Universidad de Concepción... ...con San Luis de Quillota... ...y venía para jugar... ...y a Vidangosi... ...y a Vidangosi... ...Macarreño... ...va a Vidangosi... ...recupera a Mati... ...la pisa... ...pasó Matías, Vidangosi... ...se entretiene con rivales... ...giró la pared con Cáceres... ...luego será Debeira... ...Vidan Gosi... ...ah, bueno Mati, ah... ...Vidan Gosi, suazo, qué buena acción... ...y puede abrir el primero... ...hasta que llega el gol... ...Vidan Gosi, Sebastián Parada que sale de la posición... ...y aparece Suazo... ...vamos a la apertura de la cuenta... ...envío de Vidangosi, cabezazo... ...de Daniel Viveros... ...Humberto Suazo contra el Mundo Suazo... ...aún así se da sin genia... ...para pasársela nomás... ...a Vidangosi... ...suelta Juan, suelta Méndez... ...viene Vidangosi... ...lo mira de frente y de reojo, resta mal... ...continúa Matías... ...Vidan Gosi, desvío... ...viene allí, va Matías también... ...viene Vidangosi... ...al espacio, caete... ...equipo de San Marcos... ...en el pecho... ...que fue una ofensiva, nada dice el árbol... ...que linda acción de Matías... ...Vidan Gosi... ...a toda velocidad como el Canadá 2007... ...viene Matías, viene Vidangosi... ...la preparó para Suazo... ...Suazo y el descuento... ...no, no, no... ...viene Mati... ...viene Vidangosi... ...teniendo legales, pasó Matías... ...qué linda la hizo... ...Vidan Gosi para el 2 a 2... ...sorteando la marca de Rosales... ...pasó nomás Matías... ...venen velocidad Vidangosi... ...volante central... ...más centralizado, el más retrasado... ...en el equipo de San Luis... ...y... ...Bustos y Vid... ...Bustos... ...Vidan Gosi... ...Vidan Gosi desde muy atrás... ...logra conectar hacia un... ...coleta, se muestra ya en la pokebola... ...del municipal Matías Vidangosi... ...buscando por las bandas... ...partido estaremos recordando... ...la deja pasar Chupete Suazo... ...Vidan Gosi... ...Vidan Gosi tiene terreno para avanzar... ...quiere pegarle, le pega Vidangosi... ...vale, sin miedo... ...hasta que se le rompa el arco... ...dice Matías Vidangosi... ...1 a 0, ganas al Luis... ...qué pesadilla para el récord... ...lo habíamos dicho hace unos minutos atrás... ...que Matías dio lo interesante... ...la primera tarjeta amarilla entonces... ...para Pablo Pereira... ...en la jugada anterior... ...cuando acá... ...trata de destrabar todo Matías Vidangosi... ...abierto espera Ariel Cáceres... ...la pelota para él... ...Canarios a cantar, a cantar, a cantar... ...viene Matías Vidangosi... ...Vidan Gosi en contraspase... ...en pase... ...entra en línea para Chupete... ...a Chupete... ...si Marcel Cortés... ...incite ahora... ...jugar un del 10... ...Matías Vidangosi... ...entre tres lo enjaulan... ...es un Canario que le... ...ya nos contará Gabriela... ...antes... ...va pasando Vidangosi... ...buena pelota para Sebastián Parada... ...va llegando el corte... ...eso sí... ...el Guille Cubillos... ...enríquez... ...Y Vidangosi... ...marca el pase... ...Mira... ...envío de Vidangosi... ...bueno está cruzado... ...aquí viene Cáceres... ...una una está el marcador... ...y lo vivimos... ...a través de Térete Sport... ...aquí recantona Vidangosi... ...busca Matías... ...sigue Vidangosi... ...pasa en profundidad para Enríquez... ...ya se muestra Soso en el aire... ...buena Vidangosi... ...va Matías... ...Vidan Gosi por un costado... ...cuando se la tiene parada... ...de inmediato... ...ya lo diga... ...vendría tanto para Santa Cruz... ...como para San Luis... ...después de esta... ...porque va saliendo Vidangosi... ...abre a Suazo... ...araya... ...balón para Vidangosi... ...pixa la pelota... ...el diferente... ...va abriendo la cancha... ...con Sebastián Pará... ...las modificaciones entonces... ...que vamos a tener prontamente... ...en la cancha Vidangosi... ...levanta la esférica... ...y acorre Ariel Cáceres... ...el pecho... ...a las balas... ...Avellaneda que queda con complicaciones... ...miren la contra de la Canaria... ...desplegando las alas... ...dejando plumas en el camino... ...este es Ariel Cáceres... ...centro cortito... ...le deja pasar Larraín... ...le pega Vidangosi... ...aquí está Araya... ...centralizado espera Vidangosi... ...Matías... ...combinando con Gaita... ...atención en el área... ...le va a pegar Juan Carlos... ...está el empate... ...golazo... ...afírmate que viene San Luis de Quillota... ...que quiere la victoria... ...aquí está Vidangosi... ...avanza Matías... ...linda combinación... ...sector derecho... ...el balón bocaba... ...Verdangosi... ...avanza Vidangosi... ...deja dos atrás... ...combina con Méndez... ...a ver cómo la termina San Luis... ...a ver cómo la termina Mati... ...acá viene Vidangosi... ...Verdangosi... ...qué linda pelota metió... ...estay que va... ...aargh... ...por...